qué tal mis amigos les habla el candiman con otro tutorial más voy a explicarles sobre la diferencia entre el sellador y la pintura el sellador se utiliza aquí vamos a ver esta pared tuvimos que hacer unas reparaciones entonces está puesto el empaste no se puede poner la pintura sobre el empaste directamente porque va a haber un problema que no se va a pegar bien no se va a adherir bien al empaste y también la pintura no va a cubrir bien va a quedar como se va a absorber la pintura en el empaste cuando está así por eso es la razón que ponemos el sellador el sellador bloquea y hace una para que la superficie quede una sola lámina cuando pongamos la pintura va a quedar una sola lámina viéndose el color para eso es el sellador entonces amigos antes de comenzar voy a voy a mostrarles qué tipo de sellador estoy en utilizar este es a base de agua hay diferentes hay a base de aceite a base de de laca también entonces en esta ocasión vamos a utilizar de agua porque es más rápido seca más rápido el de aceite toma un poquito más de tiempo el de laca también se puede utilizar pero es un poquito más complicado entonces yo recomiendo con una base de agua es más rápido y más sencillo para hacer este tipo de trabajo también se puede utilizar el sellador cuando vamos a poner unos colores oscuros entonces siempre es bueno sería poner una capa de sellador para que ayude a al nuevo color a adherirse bien y a dar el color que quede una sola lámina y no quiere decir partes parece pintado y partes no entonces para eso es muy importante el sellador aquí vamos a comenzar entonces este tipo de sellador nos va a tomar como unos de 30 a una hora para secar y luego de eso yo puedo empezar con la pintura entonces vamos a ir dándole en esta ocasión le va a dar completamente toda la pared o el muro entonces podemos poner en todas las partes que hicimos reparaciones o empastamos vamos a poner una capa de sellador entonces sería la diferencia entre la el sellador y la pintura para que se debe aplicar ustedes no saben estamos bien la primera vez a pintar entonces podemos entender más o menos la diferencia entre la pintura y el sellador y para que funciona entonces pueden ver ya tenemos todo pasado el sellador en esta pared aquí tenemos la otra esquina de la otra pared que tiene pintura y acá hicimos la reparación entonces aquí sí voy a poner un poco de sellador entonces luego doy la pintura completamente cuando ya terminemos de pasar el rodillo vamos a hacer las esquinas con una brocha que sabe muy bien que el rodillo no llega completamente a la esquina entonces vamos a hacer utilizando la brocha para acabar con el proceso del sellador nosotros trabajamos con diferentes selladores dependiendo la situación que estamos haciendo cuando hacemos la reparación a veces cuando tengo demasiado bastante tiempo utilizo el primer de aceite porque ese rinde más acuérdense cuando está empastado en un poquito absorbe cuando uno empieza a pasar el rodillo se chupa absorbe rápido entonces bien un poquito duro de cuando está pasando el sellador en el empaste directamente entonces el aceite me ayuda un poquito más a trabajarlo y a robar más a más y el de la que utilizamos en diferentes situaciones que ahorita les voy a explicar una tengo un ejemplo abajo y les voy a enseñar bueno aquí les voy a explicar otra situación donde vamos a usar el sellador de laca aquí tenemos ustedes pueden ver una filtración de agua del baño del segundo piso entonces lo empastamos y si ustedes pueden ver se ve todavía el stain o la una mancha amarilla esa es por la mancha que deja la agua entonces para solucionar este problema si a veces usamos el sellador de envase de agua a veces no cubre podemos dar dos o tres capas pero a veces no cubre entonces para lidiar con ese problema siempre uso este tipo de primer este tipo de primer bueno no se ven muy bien las letras pero este es a base de de laca aquí están las dice a base de laca entonces este es muy efectivo para para sellar cuando hay una filtración de agua y dejar esas manchas este sellador es bien líquido entonces tengo mucho cuidado para no mancharse entonces pasamos igual como estuvieron pasando el de agua entonces este va a cubrir esas manchas y va a desaparecer entonces uno se puede poner tranquilamente la pintura entonces esta es la diferencia entre selladores diferentes situaciones y podemos utilizar diferentes selladores para diferentes tipos de situaciones acuérdense de antes de pasar el sellador lijar bien preparar muy bien la superficie sacar el polvo que tenga en los muros entonces para que el sellador absorba bien quede muy bien y para que dure mucho tiempo otra sugerencia mis amigos cuando estamos haciendo las el sellador en las paredes yo siempre recomiendo si tienen que hacer el techo siempre hacer primero las paredes porque le voy a explicar la razón porque a veces cuando está así el empaste en natural si cuando hacemos el ceiling primero y salpica cuando estamos pasando el rodillo y salpica a la pared esas gotitas se absorben y si no se lo limpia enseguida y se lo deja que seque es bien difícil sacar esas gotitas y a veces se daña el empaste es la razón que es mejor pintar las paredes y luego el techo que amigos entonces espero que les guste este vídeo suscríbanse y nos vemos la próxima espero que les sirva este vídeo